Encontramos que Eliseo fue encontrado por Elías trabajando, araba con doce yuntas delante de sí y pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto. Recordemos que Moisés fue encontrado por el Señor mientras cuidaba las ovejas de su suegro. Y Proverbio nos dice, el alma del perezoso desea y no alcanza. Mas el alma de los dirigentes será prosperada. Ve a la hormiga y mira sus caminos. El Señor no nos encuentra en la negligencia. Él no se encuentra en el emprendimiento y en la lucha. Desde la perspectiva del mundo, de los negocios, por ejemplo, o del arte. Los negocios, en los negocios diríamos, repitiendo al gran pintor Pablo Picasso, la inspiración existe, claro que existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Hay una íntima relación entre el esfuerzo y el desarrollo espiritual y en el logro y la multiplicación. Pero entonces, Margarita, ¿cómo relacionar la parábola con el espíritu emprendedor, con los dones espirituales? Teniendo en cuenta que en las escuelas de negocios, lo que yo recuerdo es que enseñan el método, el cómo ser empresario, el uso de caja de herramientas y conocimientos como los planes de negocios y planes financieros. Entonces, me hago esta pregunta en cómo se forman los espíritus emprendedores y por qué usar la palabra espíritu. La palabra espíritu emprendedor apunta a varias cosas, Sandra. Primero, es sinónimo de innovación, de creatividad y toma de riesgos. Ese concepto de toma de riesgos incluso lo usa la parábola. Segundo, es una opción de vida guiada por una fuerte visión de futuro. Tercero, implica una conexión entre la separación del aprender y de la vida misma. O sea, entender que el éxito no es cuestión de suerte. La suerte no es más que una oportunidad bien aprovechada. En términos sencillos, el que busca encuentra, el que no arriesga no gana. Y este privilegio está reservado solo a los más constantes y luchadores. Si lo miramos desde la perspectiva de la parábola, se nos habla de los talentos. Recuerda que hoy en día la palabra talento la asociamos con habilidad. Pero durante, Sandra, los tiempos de Jesús, un talento era una medida de peso. Cuando la parábola nos dice, a cada cual según su capacidad, significa que el talento se recibe de Dios. Y es entendido como un don. En esta parábola, los tres siervos están equiparados en la realidad del don. No importa cuántos. Un don distinto por la cantidad, pero siempre un don. Y aquí vendría la primera conclusión. No importa la cantidad de los dones que tú poseas. Lo verdaderamente importante es cómo ponemos en marcha ese don, cómo lo maximizamos para el servicio. Y llevándolo a nuestra vida mucho más cotidiana. La pregunta sería, ¿hemos desarrollado realmente ese espíritu emprendedor? ¿Hemos multiplicado esos talentos que Dios nos ha dado? ¿Incluso sabemos qué talentos tenemos? Seguramente los mejores talentos y oportunidades las encontramos en aquello que más nos gusta. Incluso en aquello que hacemos mejor. Es allí donde están esos talentos escondidos e incluso muchas de las oportunidades de negocios, muchas de las ideas de negocios, de los planes de negocios, salen precisamente de esas oportunidades que tenemos que indagar, inherente a lo que la gente sabe hacer bien. Bien, debemos entonces tener presente algo y esta es mi segunda conclusión. Es el Espíritu de Dios el que nos da ese don, esa sabiduría para realizar nuestra visión. Las escuelas de negocios, Sandra, nos enseñan la técnica. Efectivamente, cómo poder llevar una idea a una realidad en términos de planes de mercadeo, planes de finanzas, consecución de recursos, etc. La administración. ¿Será entonces la escuela de negocios una vara de pescar, pero no el pescado? El medio, pero no el fin. Estoy totalmente de acuerdo. Y sobre ese punto, pues nosotros vamos a continuar hablando. Hacemos una pausa y qué mejor manera que a través de una canción que nos haga reflexionar más sobre ese espíritu emprendedor, de ese espíritu luchador. Y al regresar, pues seguiré haciéndote unas preguntas con las que estoy como inquieta y me muero por escuchar esas respuestas pasadas en esa experiencia tan hermosa que tienes en Colombia, trabajando con comunidades desplazadas. Pues será muy interesante el emprender entonces estas preguntas para el bien de todos nuestros oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Así que no se vayan, quédense en tú, nosotros y vida. Ya regresamos. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. y lucho, y long chau, por ganarme un día el cielo, la cara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. El luchador. Voy, voy luchando en mi vida Con la mente firme y fija Para mantenerme fiel a mi Señor Y ya nada me desanima Aunque hablen, aunque digan Voy en busca de sanar mi corazón Y lucho, lucho, lucho Ay, como lucho Por poder entrar al reino Que el Señor me prometió Y lucho, lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho que ahora Me dicen el luchador, el luchador Aunque ya son varias mis caídas Lucho para levantarme Busco siempre fuerza en mi oración Lucho en contra de tempestades Porque me siento orgulloso De llevar esta misión Y lucho, lucho, lucho Ay, como lucho Por poder entrar al reino Que el Señor nos prometió Y lucho, lucho Ay, como lucho Y tanto lucho que ahora Me dicen el luchador, el luchador El luchador, el luchador Ahora me llama El luchador El luchador, el luchador Ahora me llama El luchador, el luchador Soy de la cuadra de los pueblos De un estirpe de guerreros De la gente del Señor Y lucho por ganar un día el cielo Más que la cabellera Por ganarme su perdón Y lucho, lucho Ay, cómo lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho Ay, cómo lucho Y tanto lucho Que ahora me dicen el luchador El luchador Hola amigos e irmãos Estão convidados a sintonizar o programa dominical Meditações Meditações Que se transmite ao vivo todos os domingos a partir das 14 horas do Washington DC Meditações Este programa é transmitido através de vida em abundancia Meditações 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 Gracias.